Hola, soy el agente Berigüete y os voy a explicar cómo bloquear la instalación y el acceso a aplicaciones en IOS. Aquí vemos que tenemos el App Store, que sería para descargar e instalar aplicaciones, y Safari, por ejemplo, para acceder a Internet. Entonces, para bloquear el acceso a Safari y bloquear la posible instalación de aplicaciones, tenemos que entrar en Ajustes, bajamos a General, aquí tenemos que activar las restricciones, pulsamos en Activar, ponemos un código de seguridad, y una vez puesto nos deja bloquear cualquier aplicación de las que tenemos aquí. La instalación de aplicaciones y las compras, pues las desactivamos, y desactivaremos la App Store y Safari, por ejemplo, para bloquearlo. Entonces, ahora cuando volvamos a la pantalla principal, vemos que ya no nos aparece ni la App Store aquí para poder utilizarla, ni Safari. Para volver a activarlo, simplemente volvemos a entrar en General, Restricciones, ponemos el código de seguridad, y lo único que tendríamos que hacer sería desactivar las restricciones. Y ya volveríamos a tener App Store y Safari. ¡Gracias! ¡Gracias!